José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Robert versus Jasmine, ya lo vemos saltando ahí a Robert calentando, haciendo su respectivo calentamiento Y comunicándoles pues que se juegan mil dólares de apuestas Donde estará Robert acompañado por los mellizos Mientras que Jasmine estará acompañado de Coco y Gustavo En breve arrancamos, no sin antes pues darle gracias a Jehová Que nos permite hacer esta transmisión desde este bello lugar Los invitamos a disfrutar de este gran encuentro Arranca el encuentro deportivo, se prepara Robert ¡Hala, hala, hala! Ya viene Robert nuevamente Cambio Saludos cordiales a lo largo y ancho de nuestra patria y cuatoriedad de nivel del mundo Siempre esforzándonos por ponerte lo mejor Altura de la red 2.80 Gustavo para pasar 0 a 0 Se prepara Jasmine Gustavo Gustavo para salvarla Y pasa con raqueta Jasmine Saludos cordiales para Humberto Valencia en Roma Abre el marcador el equipo de Robert 1 a 0 Saludos cordiales a la linda gente de aquí de Galayaco En Estados Unidos para Carlos Eduardo Aguilar Cordiales saludos 2 a 0 2 a 0 Edu alza Bien Coco Se prepara Robert Marcador en el encuentro 3 a 0 4 a 0 4 a 0 El marcador Cambio Cambio Gracias a la invitación de Marlon Aguilar Lo observamos por ahí Ahí está Marlon Ya se prepara Robert Just money Just money Saludos para la madre Robert Que también hace presencia aquí Apoyándolo a su hijo Ahí está aplaudiendo Saludos para su hija en Estados Unidos En Galayaco se viven las fiestas del ecuavolein Abre el marcador el equipo de Just money 1 a 4 Punto y más puntos 5 a 1 Bien pegada Cordiales saludos para la linda gente de Lucero Punto también Punto para Just money 2 a 5 Bien Viene Robert Se prepara Coco al saque Cambio Cambio Ya están asistiendo a la cancha Muy buena atención Muy buena asistencia de las canchas Hermosas canchas aquí En Galayaco Se reanuda el encuentro Después de un receso Para mojar las canchas Se prepara Robert Algo pasó Paró el señor árbitro Señala el señor árbitro Que ha sido agarrada la del mellizo 3 a 5 Tarde deportiva Tarde de ecuavolein Transmisión José Barba Rogel El que dispone de los mejores videos Adiós 5 a 3 el marcador donde le tocaba haber llegado a Yasmani trata de hacerlo Gustavo pero no logra para la agarrada señor árbitro le batía el punto de coco 4 a 5 ya se empata el marcador 5 por 5 señores el turno para Yasmani bien pegada para la agarrada para la agarrada Para el señor árbitro la de Robert y ahora 6 a 5 para Jasmanic, 5 para Robert, se prepara Igual es nuevamente el marcador, 6 a 6 Cortita la deja Jasman, de la suelta nomás Aplausos para Jasmanic, punto, 7 a 6 Sigue sumando Jasmanic, 8 a 6 Cuando Robert iba adelante, 5 a 0 Ahora Jasmanic está, 8 a 6 Robert Amigoimono Amigo Sims Camino Normal anterior Uno León Cruel punto y más punto para Robert, para Yasmany punto para Robert, 7 punto para Robert, 7 Marcador 8-10 Marcador bate 10 Recibe 8 Viene Robert Con la yemita de los dedos un poco Se prepara Robert Viene Yasmany Se queda Gustavo Pasa con raqueta Robert Bate 10 Recibe 8 Cambio Cambio Pasa con raqueta Mellizo Viene Robert Ya da la orden el señor árbitro Mala bola Saludamos también a Edison Maldonado que nos visita por acá También saludamos a Johnny Marilín Rodríguez De El Guabo Nos visita por acá Señores Increíble De línea a línea bate Gustavo y consigue un punto Y es el punto número 11 Un punto por jugarse para el equipo de Yasmany Termina Termina No todavía Ahora viene Viene Robert Por poco lo vuelve a sorprender Me hizo Gustavo con el bate Termina 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 Claro que sí señores Termina este primer set Donde obtiene el triunfo Yasmany Arranca Arranca país El segundo 15 Transmisión De José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Cuando tenía que sacar esa pelota Yo Edu Trata de hacerlo Pero no lo logra Cambio y cambio Gustavo alza la pelota Coco alza Atento Está Robert Coco Bueno, hola Y hay un punto en el pichero Para Yasmany Cambio Cambio Alza Que rober Seguimos saludando La linda gente De Chilla De Galayaco Bien fuerte El centro largo De Robert Corrobora Mi esposita Uno a uno Dice En el marcador Bien rober Coco Para alzarla Dos a uno El marcador Coco alzaque Y aparece el señor árbitro Punto para Robert Punto para Robert Ya se empata el marcador Dos a dos Susano De Sale Hace el amor De고 Debe Hace el место Curio Y Ya, Robert supera el marcador, 3 por 2 4 a 2 el marcador 3 a 4 el marcador 3 a 4 el marcador Para el señor árbitro Se empate el marcador, 4 a 4 Se ha metido la pelota señores Vuelta de bola 3 a 4 el marcador Y el marcador, 5 a 4 Robert se prepara Seguimos informándoles como están conformados los tríos Robert juega con los mellizos Y Yasmany lo hace con Coco y con Gustavo Por cierto, el resultado es 6 a 4 6 para Yasmany 4 para Robert Se la regala Robert a Gustavo 7 Yasmany aprovecha la ocasión cuando los mellizos y Robert se quedan en medio Y él les bombé esa pelota Marcador en el encuentro Bate 8 Recibe 4 Yasmany lo hace con los mellizos y los mellizos y los mellizos y los mellizos Punto más Punto más para Robert Punto más para Robert, 5 a 8 Pasada la pelota señores y el señor árbitro 6 a 8 el marcador Se prepara Yasmany Robert trataba de sacarla pero no puede 9 a 6 9 a 6 Seguimos saludando a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Cordial de saludos Saludos para la linda gente de Gala Chaco Marcador del encuentro Bate 7 Recibe 9 Buen acompañamiento señores del trío de Robert Muy corta esa batida Buen acompañamiento señores del trío de Robert Muy corta esa batida Cuenta la 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 batida El público reclama Dice que es doble de Yasmani Pero en la cancha manda el árbitro Punto para Yasmani Marcador 10 a 7 Bate 7, recibe 10 8 a 10 Gustavo pierde esa pelota Porque el público le obstruye el paso 9 a 10 Gustavo pierde esa pelota Veremos si hace el 11 señores La gente grita Señores, termina siendo el 11 Yasmani Bueno señores No creo Ahora El último señores La gente aclama La gente aclama La gente grita señores Ahora viene, viene, viene Veremos si termina señores Aún no Hay gran emoción De parte del público Vuela Coco y no logra controlarla Ya lago Y no Y que Niavy 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 Ó Nicie bueno señores le pasa la pelota ahora si se prepara se prepara la gente aclama no cae esa pelota lo busca y lo busca Robert a Coco ahora 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 que espectacular volada de Gustavo pero no logra controlar muy bien ese balón nuevamente tiene la oportunidad Yasmany de cerrar este 15 pues con el triunfo pero hay que esperar yasmany de cerrar no logra yasmany de cerrar yasmany de cerrar yasmany de cerrar ¡Mala bola! ¡Cambio y cambio! Espectacular volada de parte de Edu. También lo hace Robert, pero no logra controlar ese esférico. Bueno, señores, ahora sí, se alista el público. Claro que sí, termina este encuentro deportivo donde obtiene el triunfo Yasmany en dos sets. Me encuentro con Yasmany Vascones, que en esta tarde ha estado participando frente a Robert. Ha sido un gran espectáculo, pues, Yasmany. Bienvenido a Ecuador y José Barba con un triunfo más. ¿Qué tal, don José? Buenas tardes. Así, gracias a Dios, obtuvo un triunfo más, una revancha más jugada. Y, pues, hizo lo mejor que se pudo y se pudo ganar el partido, que ese era el objetivo. Claro, exactamente. Vemos que va de triunfo en triunfo. Yasmany se enfrentan siempre con Robert y esta vez nuevamente obtuvo un triunfo. Así es, don José. Otro partido más como el indicado. Y, pues, sí, gracias a Dios hizo las cosas bien. Los muchachos al otro lado fallaron bastante y se supo aprovechar toda esa situación y se pudo ganar el partido. Yasmany, lo felicitamos por ese gran espectáculo que brindó para la afición deportiva y a la vez aseguramos que siga cosechando más triunfos. Gracias, José. Muchas gracias. Pues, sí, no, cada vez se trata de ir mejorando poco a poco, ir subiendo el nivel. Ese es el objetivo. ¿Los saludos? Saludos para toda la familia, para toda esa gente que le gusta el ecuabol. Próximo encuentro. Vamos a ver si esta semana se arma otro partido, otra revancha más, otra vez la revancha, este mismo partido, pero ya en Machado. ¿Alguna anécdota? Nada, recién vine perdiendo un partido contra el Robert mismo, pero ya gracias a Dios se ganó, ¿no? Y se sacó ese clavito. Correcto, correcto. Bueno, de esta manera, pues, le damos gracias y los felicitamos una vez más. Muchas gracias, José. Cuídense mucho. Dios los bendiga siempre. Bueno, de esa manera, pues, damos por terminado este aporte informativo desde Galayaco con cámara de Rosita Obaco reportó José Barba Rojel. Y si no te has suscrito, ya es tiempo que lo hagas. Será hasta un próximo video. Gracias, gracias. Chao, chao.